Colombia, fuerza, Colombia, viajeros con estilo Colombia, fuerza, Colombia, viajeros con estilo Bueno, hola viajeros con estilo Les cuento que estoy en una hacienda en La Calera Que muy pronto podremos disfrutar para nuestras convenciones, ferias, eventos, matrimonios Y una serie de cosas que todos ustedes podrán disfrutar Y podrán vivir un espacio natural como este Así que, invitados y pendientes Pasar por un arco natural, eso es una experiencia para viajeros con estilo Bueno, como estamos explorando la sabana Les quiero preguntar, ¿en dónde disfruta uno paisajes como estos? Entornos naturales como estos, en Colombia Nos vamos de cabalgata, señores Les muestro que estoy aquí en la plaza central de La Calera Visitando la parroquia Disculpa que no eres este lugar que también tienen que venir a conocer Gracias Gracias por ver el video.